5 menos 5 es 0 y hemos terminado con la división porque sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde estaremos hablando acerca de uno de los temas interesantes que es las divisiones y uno de los que más se les dificulta a los alumnos verdad las divisiones son sencillas con este método que les voy a mostrar si ustedes se lo aprenden este método van a ver que van a dominarlas de manera sencilla ok primero que nada yo tengo aquí dos cifras ok esta división se dice que es de dos cifras porque tiene dos números o dos dígitos aquí y acá tiene tres cifras por fuera o tres dígitos dentro de la galera lo que es dentro de la galera a estos números de adentro se les llama como dividendos sí y estos números de afuera se le llama como divisores o divisor en conjunto ya se le llama como divisor verdad entonces esta de aquí este símbolo que parece una casita se le llama galera ok y esas son las partes de una división para resolverlo que es lo primero que tengo que hacer o que tengo que saber bueno lo primero que tengo que saber es lo siguiente la tabla de el número que está afuera de la galera es decir de en mi caso el 10 entonces si yo me sé la tabla del 10 este método va a estar sencillo si no te sabes la tabla del 10 puedes hacerlo con métodos al tanteo que también es muy útil realmente es el que más se recomienda pero yo les voy a decir para que sepan de dónde viene todo voy a hacerlo con la tabla ok entonces vamos a empezar primero que nada tomamos el 10 si lo tomamos completamente y decimos cuántas veces cabe el 10 en el primer dígito que aparece dentro de la galera bueno qué pasa aquí el 10 no cabe en el 4 porque el 10 es mucho más grande si el número es mucho más grande le va a pedir este ayuda al siguiente número si este 4 le va a decir al 2 oye necesito ayuda y bueno le pide ayuda ya es un 42 verdad entonces qué pasa si este es más grande que el primer dígito aquí se va a hacer un espacio y vas a empezar a escribir acá ya no vas a poner nada aquí vas a dejar ese espacio y aquí vas a empezar a escribir la respuesta entonces vamos a seguir decimos cuántas veces cabe el 10 ahora en el 42 ahí si va a caber verdad ahí si cabe el 10 porque el 42 es mucho más grande que el 10 que sucede ahí bueno que necesito encontrar de la tabla del 10 si está aquí de todos estos resultados que están aquí cuál es el más cerquita o el más cercano al 42 de aquí pero que no se pase del 42 mucho ojo ok cuál de todos estos de aquí están cercas al 42 y que no se pase del 42 ya lo encontraron verdad exactamente el número que más cercano está al 42 es el 40 porque porque si pongo el 50 el 50 se pasa del 42 ese sería incorrecto tengo que buscar el que esté antes del 42 o sea este de aquí es correcto qué voy a hacer con ese número bueno pues simplemente haces lo siguiente el 10 está multiplicando por el 4 ese 4 lo pongo en la respuesta acá acá y ese 40 que es el que estábamos buscando lo ponemos aquí abajo déjenme borrar esta raya de aquí ponemos el número 40 aquí abajo ok y hacemos la debida resta al 2 le quito 0 pues no se le puede quitar nada se queda el 2 verdad al 4 le quito 4 pues queda 0 pero si no quieres poner el 0 a la izquierda no importa no pasa nada puedes dejarlo así qué es lo que sigue bueno vamos a bajar el 5 siempre que vayas a hacer algo el siguiente número tienes que bajarlo ok ahora es un 25 y hacemos el mismo procedimiento cuántas veces cabe el 10 ahora en el 25 buscamos de todas las respuestas de la tabla del 10 cuál es el más cerquitas al 25 y bueno vamos a ver cuál es el más cercas al 25 ustedes ya lo encontraron exactamente el más cercas al 25 es el 20 porque porque estamos buscando un número que esté cercas al 25 el 20 es perfectamente cercas porque si pondríamos el otro que es 30 el 30 ya se pasa del 25 ese no nos sirve siempre tenemos que escoger al que esté antes verdad lo que es el 20 exactamente entonces el 10 está multiplicando por 2 ese 2 se va a ir acá en la respuesta y el 20 siempre va a ir abajo ya se están aprendiendo el método verdad se va a restar al 5 le quito 0 pues no se puede se pone 5 al 2 le quito 2 se pone 0 es queda 0 pero si no quieres poner un 0 a la izquierda no pasa nada ok entonces nos quedó 5 de sobra abajo en el residuo ahora aquí ya puedes terminar tú la división si eres de un grado ya un poquito más avanzado puedes aplicar lo siguiente que es lo siguiente bueno puedes agregar ceros acá los los ceros que tú quieras pero va a llegar un punto en el que se va a terminar la división o si no se termina dejarla a medias no pasa nada ok entonces aquí bajo el 0 y siempre que vayas a colocar el primer 0 pones un punto decimal en la respuesta ok solamente el primer 0 si vuelves a poner otro 0 también lo vas a bajar y todo lo que quieras vamos a bajarlo pero ya no vas a poner punto decimal ok perfecto entonces vamos a quitar aquí ponemos el 0 que bajamos y ahora es un 50 verdad entonces nos preguntamos siempre lo mismo cuántas veces cabe el 10 ahora en el 50 cuántas veces cabe el 10 en el 50 buscamos de todas las respuestas de la tabla del 10 cuál es el más cerquitas al 50 y nos encontramos con algo extraño que sucede a veces que el número que estamos buscando que es 50 aparece justamente ese mismo número en la tabla que sucede pues ese número es el que vas a usar ok ese 10 se está multiplicando por el 5 que da 50 ese 5 se pone arriba y el 50 se pone abajo hacemos la debida resta y decimos 0 menos 0 es 0 5 menos 5 es 0 y hemos terminado con la división porque cuando tú tienes en el residuo puros ceros abajo significa que tu división se ha terminado espero que este vídeo te haya ayudado y que realmente hayas comprendido cómo se hacen las divisiones en mi caso de dos cifras cualquier división de cualquier cifra se hace con este método así que tú puedes estar tranquilo que puedes utilizar este método y si te hace difícil también tengo otros vídeos donde uso el método sin resta que es un poquito más corto pero también está otro método que es al tanteo que es el que más se recomienda porque a veces te tocan números muy grandes que no sabemos su tabla verdad entonces también te voy a dejar esos vídeos para que los cheques y veas cómo está estructurado ese método para esas o esos casos que espero que este vídeo te ha ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo y